¿Cómo afectó la pandemia? Para ver un poco más allá de nuestras fronteras. Para hablar de eso, estamos comunicados ya y le agradecemos muchísimo realmente al diputado nacional y secretario general de Descamisados, Marcelo Coenig. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto. Acá en Agüey te saludo. ¿Qué tal, Agüey? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Buen día. Bueno, es interesante, ¿no? Porque estamos siempre en lo que pasa en Argentina, aunque esto está muy relacionado, pero parar un poco la pelota y profundizar un poco cómo la pandemia afectó la desigualdad y por ende la pobreza, ¿no? No solo en Argentina, sino en el mundo. Sí, efectivamente. A veces parece casi hecho adrede que parte de la oposición plantea la pandemia como si fuera de... en dos aspectos, ¿no? Un hecho como si fuera solamente la de la Argentina y como si fuera una responsabilidad gubernamental. Es cierto que dar respuestas en la ocasión de la pandemia tiene más que ver con el Estado y en particular con el gobierno que con otras cosas, pero lo cierto es que esto afectó al mundo completo y uno puede hacer múltiples lecturas. Quizá la lectura más ingenua que se hizo al principio de la pandemia era que esto iba a transformar el mundo y que lo iba a mejorar, ¿no? Y que se iba a llevar puesta hasta el capitalismo, decían algunos intelectuales demasiado optimistas, digamos, y que cualquier... Lo que sí efectivamente hizo la pandemia es desnudar las desigualdades en un mundo absolutamente injusto, en este mundo de la globalización, donde como dice el intelectual británico-polaco Sigmund Bauman, algunos pasean en ese mundo de turistas y otros son inmigrantes ilegales, ¿no? Digamos, esta imagen de ese mundo absolutamente injusto es parte de lo que lo mostró crudamente la pandemia. Por eso podemos hablar incluso de una geopolítica de las vacunas, ¿no? No todos los países pudieron vacunar... Primero, no tuvieron todos acceso a la vacuna. Muchos países del mundo, sobre todo los países más pobres, todavía hoy no tienen acceso a las vacunas, solo tienen en cuesta gotas, pero incluso entre los países que no son tan pobres, con el eufemismo del desarrollismo, muchas veces se lo llamaban vías de desarrollo, también no tuvieron todos acceso al mismo tipo de vacunas, ¿no? Para poner un caso, nuestros países vecinos, tanto Chile como Uruguay, tuvieron que resignarse a la vacuna china que tenía en la primera dosis un 3% de efectividad, lo cual no es una cosa menor. Pero en esta mirada asesada pareciera como que... Eso que yo creo que fue una buena gestión de la pandemia en cuanto al acceso a las vacunas, pareciera como que se hizo mal. Y la verdad es que nosotros tuvimos primero el acceso a la Sputnik, después el acceso al resto de las vacunas, tardíamente el acceso a la Pfizer, que no tenía ninguna ventaja particular por sobre el resto, más que ser norteamericano y por lo tanto tener un inmenso lobby, del cual también en este caso la oposición terminó siendo como una especie de lobbyistas en el Congreso de este laboratorio. Pero lo cierto es que nosotros hoy podemos decir que la pandemia tuvo, no tuvo, tuvo tremendas, porque más de 100.000 muertos es tremendas consecuencias humanas, tuvo tremendas consecuencias económicas. A diferencia de otros lugares, el acceso que tuvo la Argentina y las decisiones que tomó la Argentina hicieron que no colapse el sistema sanitario, etcétera, etcétera. La ONU sacó un informe en los últimos días mundial, pero, por ejemplo, en Latinoamérica se pasó de 189 millones de personas en 2019 a 209 millones en 2020, y bueno, se espera, se espera, y hay algún cálculo que dice que podría ser mucho más, hasta 230 millones. Ellos mismos también dijeron que alguno de los problemas que dio, además de la pandemia, digamos, cómo se manejó la pandemia en el mundo y en Latinoamérica, es la falta de solidaridad entre naciones en momentos críticos y el endeudamiento excesivo. Bueno, qué interesante, interesante, que te propone. Sí, yo vuelvo con este tema del desnudar, ¿no? Bueno, digamos, Latinoamérica ha sido históricamente uno de los continentes más desiguales del mundo, en donde el desil de más altos ingresos en relación al de menores ingresos es una diferencia brutal, brutal. Ni África tiene esa diferencia porque en África los que tienen más plata no tienen tanta plata como tienen los que tienen mucha plata en América Latina. Lo que hizo precisamente la pandemia es agudizar esto, ¿no? O sea, los que se venían llenando los bolsillos se llenaron más los bolsillos, pero no solamente en Latinoamérica, en el mundo. Si uno mira las cifras de los grandes multimillonarios, crecieron porcentualmente en un porcentaje vertiginoso en el marco de la pandemia. Al punto de, y esto me parece que es todo un síntoma, cuando hay gente que se moría sin acceso a la vacuna, muchos de estos mega millonarios, muchos de los que trabajan a partir de la apropiación de datos en la computadora, lo que tienen es iniciar una carrera espacial empresarial compitiendo con los estados, ¿no? Hasta hace unos años era impensable que una empresa privada pudiera invertir la millonada de dólares. Es parte de la idea de enviar naves al espacio. Bueno, evidentemente son tan, pero tan, tan mega millonarios, ese puñado mega millonario, que creo que de las empresas vinculadas con la informática, según tengo entendido, el único que no está en esa joda es Bill Gates, que podría estarlo perfectamente por recursos, pero andá a saber por qué no le dio por ese berretín, pero lo cierto es que todos están despilfarrando dólares en eso, que no es en ninguno de los casos un negocio principal, pero juntan tanta que no tienen en dónde ponerla. Esto es lo que quiero decir con este ejemplo. Mientras tanto, en el mundo está lleno, y en nuestra América está lleno, y en nuestra Argentina lamentablemente está lleno, de hombres y mujeres que no pueden darle de comer a sus hijos. Con este escenario que nos estás contando, bueno, del mundo de Latinoamérica y de la Argentina, podemos bajar o subir, como queramos, a nuestra política vernácula, y hablar con este escenario, qué se podría hacer con la deuda, si desde el mundo se podría mirar de otra manera la deuda que tiene no solo Argentina, sino muchos países de Latinoamérica y el Caribe, y también, si podemos meter también el tema de los precios, justamente los precios que está hoy en día, de que se está hablando, lo que se está haciendo desde la Secretaría de Comercio, en algo tan importante para que la sociedad entre o no en la pobreza, como son los precios. Bueno, vayamos por parte, como diría Jack, con respecto al tema de la deuda, yo creo que podríamos decir que el mundo despifarró una enorme oportunidad de la pandemia para la construcción de relaciones más justas. También podríamos decir que, en el marco de una pandemia que significó un retroceso para todo, difícilmente se cambie la correlación de fuerzas como para imponer un mundo de justicia. Se debe estar nacido desde el momento en que se empieza a crecer exponencialmente un mecanismo de sujeción de las naciones sometidas a la periferia, de las naciones subordinadas por los poderes del capital y sobre todo del capital financiero. Esa cadena, esa deuda que es impagable, que uno contrae un pedacito y termina como a través del aumento de las tasas, a través de ese mecanismo perverso que es, ¿de qué estamos hablando con eso? Estamos hablando de la sobretasa que le cobran a la Argentina por cada mango que pide. Esos mecanismos, que son mecanismos espuros, que son mecanismos de despojo, son mecanismos que son causantes de la pobreza. El problema más grave es que muchas veces esos mecanismos son las formas que tienen los poderes fácticos dominantes del mundo, en particular el capital financiero, vuelvo a decir, de imponerle condiciones a los estados para que hagan lo que ellos quieren. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Desde la creación misma del Fondo Monetario Internacional, los cuatro bancos que finalmente van a dar origen al Banco Mundial allá en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, siempre el Fondo y el Banco Mundial fueron idénticos a sí mismos. Siempre pidieron las mismas recetas, porque en el debate entre Keynes y White terminó ganando White, que era el neoliberalismo, aunque ese neoliberalismo no estuviera todavía de moda y siguiera la línea de los economistas austríacos como Schumpeter, que eran ultra recontra liberales en relación a aquellos que, basados en la experiencia del New Deal norteamericano, pensaban en el proceso de reconstrucción europea en el marco de lo que después se llamó el Plan Marx. Este debate ganado por los neoliberales es el que le puso a la impronta, es el fondo que siempre aplica la misma receta, al punto de, ellos siempre dicen, no, estudiamos el caso concreto y le damos unas recomendaciones para crecer, y estas recomendaciones son siempre idénticas, al punto que, como decía, en África una vez pasó en el papelón que en el copy y paste de las recomendaciones se olvidaron de borrar el país anterior y en las recomendaciones para un país le pusieron el nombre del país vecino, digamos. Hasta ese punto llegan los tipos de decir siempre lo mismo, ajustes, basta de gasto fiscal, achatamiento de los salarios, cercenamiento de los derechos de los trabajadores, siempre las recetas son iguales y siempre tienen los mismos resultados, que son catastróficos y lo que generan es una mayor pobreza en todos los casos. Y lo digo esto realmente en el marco de una situación difícil que tiene la Argentina, que es que tiene que arreglar con el FMI, está negociando, en particular el ministro Guzmán, con el FMI. Recordemos que durante el gobierno de Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, aliado con Lula en Brasil, había pagado una deuda que teníamos con el FMI, que no era tan grande, que era apenas un poco más de 10.000 millones de dólares, que para mí es una cifra exorbitante, pero en realidad para un país no es tan grande. Hoy, solamente del último año del gobierno de Macri, tenemos 40.000 millones de dólares que tenemos que renegociar, que no son solamente 40.000, porque con sus intereses son muchos más, y el año que viene tenemos que pagar 19.000, el otro siguiente, otro 19.000, y el otro más de 10.000, es decir, que tenemos una seguidilla de pagos que son imposibles para la Argentina de pagar. Me viene a la memoria esa intervención de Néstor Kirchner en la ONU, cuando dijo, señores, si no aceptan la quita, sepan que los muertos no pagan. Y la Argentina, agotada por su deuda, está al borde de la indemnización, está al borde del colapso. Si pagásemos toda esa plata, imaginate con esa plata, toda la infraestructura, toda la guita para la industria, toda la guita para generar trabajo que podríamos conseguir. Por eso, siempre el verso es que los países como el nuestro, los países dependientes, no tienen suficiente capital, y entonces les abren las puertas a los grupos económicos internacionales, cuando en realidad ese ahorro, ese excedente, es absorbido a través de la fuga o a través de la deuda por los países centrales, sobre todo por todo el sistema financiero internacional. Y después si vamos con el tema de la... Ahí se dice muy larga la respuesta. No, 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 pero perfecto, se puede relacionar también al primer tema, porque bueno, sin duda, esto, ¿no? Los precios no es algo para nada menor, es justamente un índice claro de mucha, una porción muy importante de la sociedad que pueden dar a la pobreza, no, de eso estamos hablando. Totalmente, no, acá es donde bajamos la tierra, ese análisis que parece muy abstracto de la deuda, y lo ponemos concretamente en la mesa de los argentinos, lo ponemos concretamente en cada uno cuando va al almacén, al chino, o al supermercado a comprar algo, y no le alcanza el sueldo para comprarlo. Una de las cosas más perversas que hizo el macrismo fue precisamente atar los precios en otras versiones del neoliberalismo, como fue en los tiempos del menemismo, que los precios de los alimentos eran relativamente baratas, y aquel que tenía un empleo en blanco, aquel que se quedaba afuera no podía hacer a nada, y eso fue una tragedia para miles y millones de argentinos, pero aquel que tenía empleo no tenía un problema con darle comer a su familia. Hoy es tremendo, porque no solamente se vino destruyendo el empleo de modo sostenido en los últimos seis años, dos de ellos en pandemia, cuatro de ellos en macrismo, que es una pandemia sin bichitos, como alguna vez alguien lo llamó, y la verdad es que que los precios de los alimentos estén por las nubes es lo peor que le podría pasar a un gobierno peronista, porque un gobierno peronista si hay algo que se tiene que ocupar es de la justicia social, es de que los argentinos puedan con su propio trabajo tener acceso a a una vida ya ni digo medianamente digna, que le puedan dar de que puedan comer, ¿no? digamos, estamos hablando de una Argentina que tiene un 50% de pobreza, un altísimo nivel de indigencia, realmente una Argentina terrible, una Argentina difícil de ser vivida, entonces me parece que en ese sentido si nosotros no tomamos las medidas necesarias, y yo creo que estas medidas que tomó el nuevo secretario del Comercio Interior, el compañero Felletti, son medidas en el sentido correcto, pero todavía tenemos que ir por mucho más, porque así como vemos un control de precios y las empresas que todas ellas ganaron enorme suma de dinero durante la pandemia, ninguna perdió plata, todas ganaron más, porque es cierto que hay un montón de pymes que la pasaron muy mal durante la pandemia, pero las grandes empresas alimenticias que son en la Argentina en todos los rubros oligopólicas, es decir, que un puñado de empresas manejan arriba del 70% de la producción de determinados bienes, realmente es una sublevación frente a uno de los poderes del Estado el único que es elegido democráticamente, como es el Poder Ejecutivo, no es el Legislativo, evidentemente acá hay una pelea, una combina solamente con una lista de precios máximos sin control, que debía hacerse otra cosa, entre ellos desmonopolizar la concentración brutal que tiene la Argentina que no soportaría la aplicación de las leyes de otros países, y quiero decir con esto, ninguna de las leyes antitrust, de las leyes antimonopólicas que hay en Europa en Estados Unidos permitiría la concentración de la producción de productos alimenticios que tiene hoy en día la Argentina. Digo, me parece que esto es algo de lo que tenemos que tomar cuenta. Y después, y dejo la última, me parece que en un sentido mucho más profundo tenemos que empezar a discutir y a pensar que el modelo extractivista desarrollista está absolutamente agotado y que aún funcionando bien no podría dar trabajo a todos y todas los argentinos y argentinos. Y algún día lo tenemos que discutir eso. Algún día tenemos que animarnos a pensar que si no hacemos como ese primer peronismo que de alguna manera significó una ruptura con la división internacional del trabajo y la producción de aquel momento, de mediados del siglo XX, si nosotros no rompemos con esa división actual, el problema que tenemos es que el capitalismo en esta época no incluye para explotar sino que expluce y entonces el problema que tenemos es que tenemos un montón de gente que se queda fuera del trabajo, que se queda fuera de la producción de sentido de la sociedad, que se queda fuera de todo. Y por eso trata de rebuscársela como puede, trata de galguearla desde la economía popular, pero el problema grave de países como el nuestro es que si nosotros no construimos un proyecto nacional que contenga trabajo para todos, hay una inmensa mayoría de los argentinos que la pasa mal. Marcelo Cuenic, diputado nacional, secretario general en Descamisados, te agradecemos mucho estas palabras aquí para Radio Rebelde. Gracias a vos, Nahuel, y un abrazo grande para todas las y los oyentes de la querida Radio Rebelde. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Radio Rebelde.